Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Sancho, Quijote, Sancho, Sancho, el escudero, Buonanchón y Gordiflón, Pisa firma el suelo que dirige su señor, Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Los morinos son gigantes que hay que derrotar, Rocinante es el mejor corte, y Sancho es arrogante, fuerte y hierba, y Don Quijote lo que ves. Sancho, Quijote, Sancho, Quijote, Sancho, Gordiflón, Pisa, Sancho, ¡Quijote, Sancho! ¡Sancho, Quijote! ¡Quijote, Sancho! Sancho no comprende a su señor, su cabeza es solo corazón. Quijote es ilusión de nueva vida y dulcinea es el amor. ¡Gracias por ver el video!